Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive. ... por alusiones personales y después continúa su tiempo de cinco minutos. No se equivocan las y los integrantes del Partido Acción Nacional cuando dicen que he roto récord. Efectivamente, soy la chihuahuense más votada en la historia de México. Mucho más incluso que don Luis H. Álvarez, el chihuahuense que llevaron ustedes a una elección presidencial. Gracias por haberlo reconocido. La derecha es un accidente histórico en México porque tenemos profundas raíces populares. Somos nietas y bisnietos de la revolución. Fuimos pioneros en el mundo en tener una constitución que reconociera los derechos sociales. En nuestro ADN está el amor al prójimo. Y por ello la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México. Tan son una anomalía que solo una vez ganaron a la buena una elección presidencial. En el 2000 con Fox, tras el pésimo gobierno empobrecedor y represor de Cedillo, a quien por cierto ahora traen de vocero. Y no pudieron siquiera revalidar democráticamente su triunfo y tuvieron que recurrir a un fraude monumental en el que se gestó la espiral de violencia y narcotráfico que sufre el país desde hace más de una década. Desde entonces el PAN no levanta cabeza y poco les ayuda que el narcotraficante al que le entregaron dirigir la seguridad pública de este país hoy esté al borde de una cadena perpetua en los Estados Unidos. Se enojan pero saben que llevo razón. Yo hoy puedo decir que estoy profundamente orgullosa de Rosa Isela Rodríguez. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de Genaro García Luna? Es innegable. El pueblo les cobró factura en las urnas.